La hora con el recargo nocturno tiene un valor de 1.458 pesos, lo que significa que si tú sumas 4.166, que vale la hora, más los 1.458 del valor del recargo nocturno, la hora le quedaría costando 5.625. Esto es lo que me están diciendo que enfobrece al país. Yo pienso que tenemos que reflexionar mucho, porque yo pienso que esto es mínimo de justicia social. Serían 1.458 pesos realmente el recargo a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde. Claro, ¿y las horas extras? Las horas extras están, la jornada de trabajo son 8 horas. Si un trabajador necesita o la empresa lo requiere, pues le puede trabajar las horas extras. Y esa hora extra también está hoy normada en el país. Y un trabajador no debe trabajar más de 10 horas extras a la semana. O sea, eso está reglamentado, eso hoy lo tiene Colombia. Esto no es nuevo y eso no lo estamos tocando. ¿Cómo se paga hoy por hoy la hora extra y qué cambiaría? Absolutamente nada. Que como cambia la jornada, ya de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cuando usted trabaja 8 horas y trabaja 2 horas más, pero las tienen que pagar. Y eso se paga hoy como está. Eso no hay cambio, no hay absolutamente cambio. Este proyecto de ley del Partido Liberal también contempla cambiar el pago de los festivos y de los dominicales, aumentarlo a como estaba antes. Sí, hoy está en el 75% y la propuesta del Partido Liberal es llevarla al 100%. Esta propuesta la estaremos nosotros, la estamos mirando en lo que significa los impactos como tal, porque yo quiero hacer una apuesta distinta. Esta ley, la ley 789, también abarató el costo del despido de los trabajadores y trabajadoras sin causa justa. ¿Esto qué significa? Que hoy es más rentable para un empleador despedir al trabajador sin causa justa que darle derechos y garantías. Yo pienso que hay que hacer una tabla de indemnización distinta.